Demasiado tarde Te arrepentiste Demasiado tarde quieres volver Hoy que tus falsas palabras Ya son como puñaladas Que se me clavan en el corazón Cuando yo te daba gota a gota La sangre de mis venas Tú me abandonaste dejando mi vida Sangrando de amor ¿Ahora para qué vienes a mí? ¿Ahora para qué me pides amor? Si hay en tu mundo muchas riquezas Si allá en tu mundo no existe el dolor Que te den dinero Que te den riquezas Y que alguien te compre un poquito de amor Demasiado tarde Quisiste Volver ¡Ahora para qué me pides amor! ¡Ahora para qué me pides amor! Gracias por ver el video.